¡Suscríbete! 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 En este mundo, yo no estoy solo En este mundo, yo no estoy solo Yo no estoy solo, hazlo con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo mi gloria Aunque me despecie, es solo de mejor Aunque me despecie, es solo de mejor Yo no estoy solo, ando con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo mi gloria ¡Vamos! Señor mío, el misterio, presencia de Dios Salud de tu gusto Aquí para que ser Aquí para ir a danzar Yo no estoy en el corazón En este mundo, yo no estoy solo Yo no estoy en el corazón Yo no estoy solo, yo no estoy solo Yo no estoy solo, yo no estoy solo Aunque me desprecien, eso no detengo Aunque me murmúen, eso no me importa Yo no estoy solo, yo no estoy solo Yo no estoy solo, yo no estoy solo ¡Vamos! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Revenida! ¡Con el bien de aguantadores! ¡Arriba del caramízo! ¡Arriba del caramízo! ¡Arriba del caramízo! ¡Suscríbete al canal!